Dicen que el diplomático calla lo que piensa para arreglar el problema del político que no piensa lo que dice. ¿Sube de tono el pleito México-España por el desaire en Palacio? Para que a usted nadie le ande haciendo el feo. Escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. ¡Ay, Dios mío! Muy buenas noches por andar haciendo justamente el feo al rey. Pues ya se desató la polémica en México, pero también en la madre patria, de verdad, en España. Ya están en que si alguien tiene que mandar a alguien a México, que si no, que si esto va a ser una falta de diplomacia. Total, Vicente, que habría que hacerte la corte el día de hoy. Claro, muy buenas noches, doctor Guerrero, buenas noches. No me podría imaginar un final más ad hoc de sexenio, de este en particular, que discutiendo un fetiche de la izquierda mexicana, la monarquía, me parece que ni me han dado a diseñar esta. Doctor Galvez, carito, pues parece que se ensancha el Atlántico, que los vuelos de 12 horas en avión ahora son de 14 horas. Y lo que hay también que es interesante, por lo menos para desarrollar el programa, es que la oposición en México apoya al rey de España. La oposición en España apoya al presidente de México. ¿Qué diablos está pasando? Ahí está la oportunidad del intercambio. Es la polarización, la polarización real que tiene al mundo agarrado. Y fíjate tú, estábamos discutiendo, querido Jaime, y decíamos, está tan alejada de pronto esta discusión de la corte, de los nobles, de la invitación, de que no me llegó temprano, entonces no voy, que quisimos, pues no sé, bajarlo a nivel suelo este tema, porque nos parece ya que la noticia parece hasta antigua. Ciudad de México, septiembre del 2024. No todo es algarabía en el país. Doña Claudia Sheinbaum, futura presidenta de las riendas de la República Mexicana, se vio enfrascada en un conflicto diplomático en la madre patria. ¡Olé! No solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Pero más tarde, Pedro Sánchez, presidente de España, manda su respuesta ante los medios de comunicación. Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Y desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se deja intimidar ante las declaraciones y responde. Vamos a coronar a Claudia Carlota de México. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el sentir del rey de España, Felipe VI? Pues su sentir no lo hemos todavía sentido. No nos ha hablado. A mí no me ha marcado por teléfono. A ti, con déjame. Oigan, ya fuera de la risa, en la antepenúltima, porque ya es regresiva la cuenta, o sea, 3, 2, 1, antepenúltima conferencia de la mañana, y pues el presidente dijo, pues este tema es mío, como tú dices, es una bandera de la izquierda, aquí no nos dejamos intimidar por ningún rey, no hay monarquía, y entonces, ¿qué es lo que hizo el presidente? Pues le dio su apoyo, de verdad y real, a Claudia Cheyman, ¿cómo de que no? Ah, y ojo, recordó que es que ya no estamos en los tiempos de cuando la relación de España y México, pues era neoliberal, es decir, económica. Yo apoyo a la presidenta. Estaban muy mal acostumbrados. Durante el periodo neoliberal, venían a hacer su agosto, desde España. Me refiero a las élites, no al pueblo español. Oye, y fíjate que ahí voy a cometer una infidencia, porque sé que dentro de la llamada que tuvo Claudia Cheyman con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, estuvieron negociando que viniera la infanta Leonor en representación de la corona, o sea, que el asunto no es tanto contra la monarquía, sino en particular contra Felipe VI, que no contestó la carta, pero donde las dan, las toman, quiero que lo sepan. Y así como hay piraditos de un lado, pues hay piraditos del otro. Mientras uno se rompe las vestiduras porque el monarca, hay otros que se rompen las vestiduras porque el monarca. Salieron los diputados del PAN a deslindarse de la postura oficial del gobierno y le enviaron incluso una carta a Felipe VI de Borbón para decirle que, espérense, se le ama, se le quiere y se le aprecia en México. No, hombre, tenía una... Ir a con el embajador de España a presentar una carta en donde expresamos que a nuestro criterio su majestad es bienvenido porque en algo ha fallado este gobierno es que las relaciones diplomáticas se han deteriorado porque nos parece erróneo querer venganzas de hace siglos. Oye, Jaime, no, en mil uno estaba ceciando, sentí que se ceciaba. Sí, pero no sé si traiga... El aparatito que traigo y lo que se hace... Sí, me imagino, no creo que lo haya hecho intencionalmente. Bueno, a lo mejor por eso la escogieron de vocera. Sí, sí. Oigan, como sea, la verdad es que lo que les anticipaba, las oposiciones en ambos países están pero tomadas de la bandera de uno y de otro lado. Y si no, miren, vamos a ver lo que dijo hace dos días y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ella dijo, a ver, si el presidente dijo que pues sería una buena propuesta ofrecer una disculpa, una disculpa como parte de la reconciliación histórica de México, pues yo la ofrezco y no tengo ningún reparo. Desde Europa hay que eliminar la arrogancia que desgraciadamente nos ha caracterizado durante siglos de colonialismo. Les pido disculpas como europea y como española. Es una estupidez porque cuando alguien es arrogante se pierde la oportunidad de aprender, ¿no? Y aquí en México hay muchísimo de lo que aprender, muchísimo. Oigan, los arrogantes, oiganlo. Exacto, yo sí puedo aprender aunque sea en México, nada más me faltó decirnos. Pero fíjate, tú ya estábamos discutiendo que en el Congreso de España pues hay voces a favor y en contra unos que están muy escandalizados de que no va a venir una representación diplomática este día histórico para México. El jefe de Estado sobre todo. Exactamente. Y pues así son las reacciones. Se está equivocando absolutamente el presidente del gobierno y el ministro de Exteriores no enviando a nadie a esa investidura. Si su majestad del rey no está invitada, España no está invitada, lógicamente, claro. Un respeto a su majestad del rey y un respeto a España. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación de España. Nosotros en todo caso le queremos mandar un abrazo cálido y fraternal a la nueva presidenta de México. Pues mire, hay una frase que los mexicanos sobre todo en el día de su independencia y también en canciones, en discos, y oíla para fraseo yo, que es ¡Viva México, cabrones! En todo esto se ha olvidado que en 1838 se firmó un tratado que se llamaba Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República Mexicana y su majestad católica, la reina, donde en el artículo 2 acordaban hacer olvido completo del pasado, comenzar una relación de fraternidad y amistad. Y ahora, aquí nos tenemos unos casi 250 años después discutiendo lo mismo que ya se había firmado en ese tratado. Ya se había arreglado. Oye, pero fíjate que ahí en España la oposición particularmente lo que le reprocha al rey es que ha tenido ciertas descortesías diplomáticas. Acá lo que entendemos es que el hecho de que haya filtrado la carta de López Obrador Eso sí es normal, ¿por qué no filtraron una carta para él? Y le recordaron que no hace mucho en la toma de posesión de Petro, el rey protagonizó también un capítulo muy polémico y criticado por la oposición española donde no honra la espada de Bolívar, un hecho que le había pedido expresamente a los mandatarios invitados el actual presidente colombiano. Por eso usted decía que parece que el asunto va más contra Felipe VI que contra la corona española como tal. Pero en fin, el tema, lo decías al principio, claro, ha trascendido a los medios de comunicación y no solo en México que pensabas que era un tema de bueno, pues no viene y no viene. No, no solo en los periódicos de México, en los noticieros de México, en los periódicos de España también ha sido tema de primera plana. Este diferendo que se tiene entre la no invitación, la descortesía, la carta que le pidió en 2019 Andrés Manuel López Obrador que le envió y que hizo pública el rey ha sido tema, pero no solo eso, pendiente de lo que es la prensa de España, de lo que se dice en México, pues qué mejor lugar para informarse que la doctísima opinión. Así nos retomaron en Noticias 1 de Antena 3 sobre este tema. ¡Olé! Acusa feijo al gobierno de estar protagonizando el enésimo conflicto diplomático. ¡Olé! Que parece que nos hemos distanciado a los españoles. ¿Ironizan ahí en la televisión mexicana con esta polémica con España? Pues es que, ¿cómo no? Mi español en España, ¿cómo nos iban a reír? ¡Ay, sí, la verdad! ¡Saludado del Atlántico! ¡Saludados en Antena 3! ¡Ay, caray! ¡Tampoco! ¡Hasta la espaltex! ¡Qué pato! ¿Por qué no vino ayer, Clement? No, pues porque mandé a mi representante. ¡Ay! Yo sí mandé a una delegada. ¡Ay, no! Sí, sé que este... Yo de todo este tema sí quisiera yo opinar que yo, en tanto mexicana, ni princesa ni esclava, simplemente... ¡Ay! No, ya, o sea, yo sí también soy de soltar, ¿sí? O sea, de soltar. Vamos a hacer una constelación o una limpia, una situación así, porque si no, ¿sabe qué? En vez de los sentimientos de la nación, ya parece que estamos escribiendo los resentimientos de la nación. ¡No, tampoco! También son largos. También son largos, o sea, bastante. Y yo, mire, por decir, ya traigo ya una lista como de agravios, o sea, bueno, que el rey nos pida perdón. Que sí, otra situación muy fuerte también, que el nopal le pida perdón a la águila, porque cuando se posó sobre ella, la picó, la picó también. Y alguien piensa en la serpiente, cuando se la comieron. Nadie piensa en eso también. Otros agravios ya muy fuertes que hemos vivido, por decir algo fuertísimo que pasó, que los dinosaurios con su comportamiento casi provocan una extinción masiva. También nadie ha perdido perdón por eso. Y no hablo de los dinosaurios del PRI, porque también se puede pensar. Ahora también yo pienso en el PRI. Los de la península de Yucatán, Los de meteorito. El meteorito. A ver, ¿acaso tenemos una disculpa del meteorito? No, y el tremendo hoyo que hizo en Yucatán. ¿La corona holandesa pidió disculpas por el penal que sí era penal? Yo ahí sí me quiero sumar a una petición que no fuera esta disculpa. Nada de eso. Ahora, entonces yo lo que digo es que vámonos ya dándonos el perdón a toda la situación como usted sacó esa carta del pasado también. Exhiba sus pruebas, señor. Y bueno, y que viva México y olé. Muy bien, doña Clemen, tremenda. Oigan, en Palacio Nacional pues ya hay una valla impresionante desde hace un par de días. Eso sí está blindado. Ya saben, las marchas, particularmente las manifestaciones de hoy de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Viene también la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el 2 de octubre. Bueno, la cosa está así. Pero bueno, lo que les quiero decir es que para lo que no hay barrera es para el sonido. Y entonces tú puedes ir como ciudadano, te dan tu altavoz y te puedes despedir del presidente... Ah, de verdad se están entiendo un altavoz. Sí, del presidente López Obrador. Nada más, yo les recomendaría que se asegure que el presidente esté en Palacio Nacional y no le vayan a poner a echar ahí la despedida. Y despierto. Sí, y despierto. O que no lo vaya a despertar a las 4 o 3 de la mañana, ¿no? De la tarde. Cualquier persona que quiera agradecerle, que quiera darle muestras de amor, de cariño, que quiera decirle gracias, realmente lo puede hacer libremente por medio de nuestro megáfono que tenemos allá adentro. gracias por esa transformación pacífica. Oigan, y ya habíamos comentado de esta entrevista, no, no fue entrevista, esta charla que ofreció entre amigos aquí Aznar y aquí tú y yo. En un foro. Exactamente, Felipe Calderón en la FAES, pues para hablar del tema de México y ahí la verdad en España por si faltara algo por si faltara algo se echó pues lo que yo considero un puntadón y dijo es que no me han agradecido suficiente que yo sí emprendí la lucha contra el narcotráfico. Mi gobierno no les dio abrazos, les dio balazos y mira, García Luna yo creo que se moría de risa cuando lo escuchó desde la cárcel o no sé bien. Así dijo. Historias de terror, de complicidad del poder político con los cárteles más importantes. Nosotros combatimos con todo al crimen organizado y el narcotráfico, con todo. Me lo reprochan que qué Calderón, que ingenuo, que hay que enfrentar a la delincuencia con todo, hay que temer a las familias con todo. La gente lo agradece. ¿Quiénes lo critican? Ellos que ahora llegan al poder con el lema de abrazos, no balazos, qué tonto Calderón que los enfrentó y hoy México está convertido verdaderamente en un río de sangre. El que no le agradece esa declaración y por supuesto ninguna otra que haga Felipe Calderón y menos que lo relacione con el narcotráfico es el presidente Andrés Manuel López Obrador que aprovechó la mañanera de este día para responderle de esta manera. Hipócritas porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado al cártel de Sinaloa cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de seguridad. La memisa ya llegó a la Cámara de Diputados. La verdad es que recuperamos o particularmente fue idea de Carito si no mal recuerdo. Esa culpa es que yo era fan del hexatlón. Y entonces pues la diputada Maki González de Movimiento Ciudadano Amancay Amancay dos terrenos y un coche mientras que muchos de los jóvenes que tienen 20 años Amá me prestas para el pasaje. La verdad tengo que ofrecer una disculpa no porque ustedes lo hayan pedido sino porque simple y llanamente a mí no me cuesta porque además ellos me solicitaron despedir el programa. Nos vemos mañana. Quédense con los protagonistas. Nos vemos. Pírenle disculpas a alguien.